Que ole como estan mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones como ya lo leyeron ahi en el titulo o en la miniatura estamos en un nuevo videito de real company y pues bueno los dejo con esta partidita chicos, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super rico lina lamentablemente nada mas es el puro audio porque la alcance a grabar nada mas con el play y eso la tuve que reconstruir literalmente literalmente la tuve que reconstruir porque pues bueno la grabé por partes porque de ahí saqué unos clips y pues bueno etc etc así de que pues bueno chicos espero que lo disfruten espero me puedan apoyar con ese like porque esta partida la quise compartir con ustedes para que la vieran fue una mega partida así de que nos vemos y hasta la proxima adios wow 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 they suck lethal out oh did you guys trip need help lethal out ¡Suscríbete! 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 i'm down enemys spotted enemys eliminated that's what i like to see stop slacking off lethal out a little harder next time deploying lethal deploying lethal enemys are running low on reinforcement lethal out i'm down move here utility out we have night white light you're going lethal i'm down ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy subido! ¡Lethal! ¡Utilidad! ¡Lethal! ¡Helpme! ¡Lethal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Deploying lethal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, hermano! 45 segundos, and this one's ours. Lethal out! 30 seconds to go. Keep it steady. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ten seconds remaining. He's almost won. You okay? You okay? Need to load. We've destroyed the enemy force. Nice work. Thanks for playing. Thanks for playing. Thanks for playing. ¡Gracias!